Necesito un buen amor Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Solo tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva y escuche Uy, que soledad Uy, que soledad Uy, que soledad Uy, que soledad Porque es que más no puedo, no es bueno No debo, ni quiero Jamás soledad Yo espero, yo busco, yo quiero Amor en tu vida Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas santas gente me amará Alguien, alguien vaya Pero esta soledad debe no crecer Esta soledad y se debe que Me ata, me araña, me muerde, me daña, me hiede más Me enferma, me hunde, me quema, me paga el final Y antes de que acabe con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente Ya, 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 ya Pero esta soledad Debe no crecer Esta horrible soledad Quince, se debe que Debo hacerlo todo Con amor Con amor Hoy esta noche Yo saldré al mar Si no me escapo De ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar Toda el alma enferma Ay, es que debo hacerlo Todo Con amor Y si esta noche Sea mi noche Quiero sentirme Vivo una vez más Ese caso Es realidad Es debido a muerte Necesito un buen amor Urgentemente Hay que tener esta soledad Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Uff! Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para revivir Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no llorar Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para no morir Yo necesito de alguien, de alguien, de alguien para despertar ¡Ahora! ¡Gracias! 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 Necesito un buen amor Porque ya no aguanto Y tú vas, veo la vida con dolor, hay que tener esta, hay que tener esta soledad Necesito que alguien, que haga compañía, ya no quiero noches, que son de agonía Solo tengo nada, nadie todavía, y yo necesito que alguien me reviva Escuchen Vaya Vaya, vaya Escuchen Vaya, vaya 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 Gracias.